Flor, perfecto, vámonos, vamos a descansar con esta pequeña cumbia, nos está queriendo recorrer la lluvia, pero no le vamos a dejar, ok, aplauso a la niña, hey, lunes, hasta que se nos diga peñar con ustedes, la clase, mami, yeah, es el sabor, caroncho, uh, 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 ahora sí, tengo dos veracusanas, uh, uh, mi moderanza, mi güerita, pa, uno, je, mano a la carrera, baja, subve, avanza un piso para ti, eh, un poquito más, para ti, baja, 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 conmigo, venga a ti, yo por quererte, por amar, yo por desearte La cintura, hasta acá. Porque el bien. Me quedo, me quedo. La madre me pone si ayer. ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca! ¡Un rima! ¡Va a atrás! ¡Mierda a tres! ¡Me abandones cariñito! ¡Abrita! 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 ¡Me abandones cariñito! ¡Maderita! ¡Amable! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Eh, ya vieno! ¡Por favor! ¡Ajada! ¡Abroso! ¡Bien los brazos! ¡Ena viena conmigo! ¡Uno! ¡Ena viena conmigo! 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 ¡Uh! ¡Vamos libre! Lloro, llora, por quererte, por amarte, por desearte, porque parqué, por amarte, por desearte, ay cariño, ay mi vida. Amado, que os quiero daros. ии me amado deo comiscaid, me doñe. Nunca me amado deo comiscaid. Buere ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Quédate! ¡Hey! ¡Hey! ¡La mano va a ver! ¡Vamos a ver la canción! ¡Al lado! ¡A ver la cintura! ¡A ver la cintura! ¡Yeah! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal!